Conozco el lugar en que nací, la ciudad de San Francisco. El nombre del pueblo en el que me crié y en el que pasé mi juventud, sin embargo, lo he olvidado. Me llamo Sebastián Serber, hijo del empresario John Henry Serber. Mi padre ostentaba una fábrica en California que consumía su tiempo. La empresa había sido creada por mi bisabuelo. Aunque el trabajo alejaba a mi padre de la familia más de lo debido, tengo un grato recuerdo de él. Me pareció un hombre seguro y valiente. Lo mismo puedo decir de mi madre, que fue una mujer dulce y atenta. Lo cierto es que mi familia era la más pudiente del pequeño pueblo. Mi padre me advertía con regularidad acerca de las envidias de los vecinos. Pude confirmarlas cada vez que lo acompañaba en sus paseos. Me gustaba observar a la gente, ver cómo interactuaban con nosotros. Muchos hombres arrojaban violentas miradas contra mi padre, que caminaba con la confianza que da el pecho hinchido. Siempre fui un chico solitario, sin amigos. Que mi familia fuese la más rica del pueblo contribuyó a que el resto de estudiantes me viese como un extraño. Supongo que es mejor que fuese así. Puedo decir que tuve una buena relación con el propietario de una librería de la calle principal. En otras tiendas del pueblo no era bienvenido. Desafortunadamente la librería cerró en el 42. Yo tenía 16 años entonces. El librero se mudó a otra ciudad y no volví a verlo. Mi otro amago de amistad fue un cachorro de Border Collie que saludaba con frecuencia cuando salía del instituto. Su dueño tenía fama de ser cruel con sus animales y yo jugaba con el perro siempre que podía. El instituto estaba en el otro extremo del pueblo y cuando terminé mis estudios dejé de ver al cachorro. Empecé a trabajar en la empresa de mi padre en cuanto tuve oportunidad. Él opinaba que yo debía acumular toda la experiencia posible antes de heredarla. No trabajé mucho tiempo junto a mi padre. Murió ese mismo año. Tres meses después fue mi madre la que falleció. Yo contaba 21 años. Parte del pueblo pareció alegrarse de aquellas desgracias. Siendo el único heredero y habiendo asumido el control de la empresa, obtuve una nueva perspectiva sobre la relación entre mi familia y el pueblo. Aunque ya lo había intuido, el rencor que recibíamos provenía en su mayoría de trabajadores insatisfechos que reclamaban sueldos más altos y mejores condiciones de trabajo. Mis antecesores se habían mostrado inflexibles en estos aspectos. Sin embargo, yo era de carácter más ligero y bonachón y rápidamente accedí a las exigencias de los empleados. Lo cierto es que no sabía si aquellas decisiones eran viables económicamente. Lo hice acuciado por el miedo y la bondad a partes iguales. El poder de la empresa atraía a los políticos locales que acechaban con impunidad. Mi posición de director me reveló los negocios en los que mi familia había participado. Me resultó imposible negar la corrupción. Yo, que era menos ambicioso que mi padre, quise distanciarme de los tratos clandestinos. Ahora sé que el pueblo vio en mi actitud indicios de debilidad, seguramente con razón. Mis buenas intenciones no afectaron a la disposición que los vecinos tenían hacia mí. El nombre server continuó soportando la animadversión y antipatía local. Supuse que mi inocente cambio en las políticas de la empresa apenas mitigaba el peso que mis antepasados tuvieron sobre el pueblo. Tan solo llevaba un año dirigiendo la empresa cuando el odio de los vecinos pareció amainar. El cambio comenzó un día concreto. Recuerdo que era sábado. Recibí menos miradas desafiantes y menos insultos, a los que ya estaba acostumbrado. La feliz tendencia continuó, pero a los pocos días entendí algo extraño. La antipatía de la gente había declinado porque fingían no conocerme. Al principio me alegré de ver aquella nueva actitud que causó algunas conversaciones incómodas. Pero una semana después, habiéndose extendido aquella amnesia, ni siquiera mis empleados me recordaban. La situación dio un giro aún más inverosímil cuando algunos vecinos dejaron de verme como si fuese invisible. Un camarero fue la última persona que me saludó. Me mezclaba con mis empleados esperando oírles hablar de mí. Pero ni me veían ni me mencionaban. Había dejado de existir. Un lunes fui a mi oficina y allí encontré a otra persona haciendo mi trabajo. El nuevo director era un antiguo empleado. Al día siguiente me topé con esquelas que anunciaban mi fallecimiento. Asistí a mi propio entierro, que se realizó con puntualidad. Allí agoté mis últimos destellos de cordura. Y en mi casa ahora vivía otra gente. Vagué absorto por el pueblo y dormí en la calle. Reflexioné todo lo que puede reflexionar un loco sobre si estaba muerto, sobre si era un fantasma o un hombre invisible. Mi caminar sin rumbo me llevó a partes del pueblo que hacía mucho tiempo no visitaba. Vi el instituto, seguí la calle y un poco más adelante alguien me reconoció. El border collie había crecido y ya no era un cachorro. Me alfateó y me lamió la cara. Y yo jugué con él como lo hacía en mis días de estudiante. El reencuentro restauró mi cordura y me hizo entender muchas cosas que ahora me parecen obvias. Los dos dejamos el pueblo esa misma tarde. Yo asqueado de aquel lugar indigno y él cansado de los maltratos de su dueño. El lector más exigente se habrá dado cuenta de que en esta historia no abundan las descripciones del pueblo ni de sus gentes. Tampoco se mencionan sus nombres. Los habitantes habían querido vengarse de mi familia jugando con el olvido y terminaron por ser ellos los olvidados. Mi amigo y yo continuamos a pie en nuestro camino. No nos dimos la vuelta en ningún momento, pero sabíamos que el pueblo a nuestra espalda había desaparecido. Nada queda de él, ni siquiera en la historia de su desaparición se lo menciona. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado te recuerdo que puedes dejar un me gusta y suscribirte al canal. Que tengas un buen día.